Bueno, cambiamos lágrimas por sonrisa, hace muchos años que está en iniciación y bueno, ahora con esta semana del árbol hemos tratado de poner algunos árboles acá en el centro Shaolin. Es como el puntapié inicial que hemos dado, porque se hace muy difícil trabajar con forestación ya que no es inmediata la vista a lo que uno hace. Se calcula que un árbol lleva 7 y 10 años para que se vea realmente cuando está en su plenitud y es lo que nos hace casi imposible forestar desde las asociaciones civiles sin fines de lucro que no tenemos apoyo, digamos, de gobierno, de nadie, de la gente que está interesada nada más en tener salud, tener un aire limpio y el árbol es eso, es fertilidad, es salud y es belleza. Por eso es que Cambiemos Lágrimas por Sonrisa empieza ya en este puntapié inicial con estos compañeros que son Ariel Lupano y todo su elenco de dar también salud a la gente porque de eso se trata, el trabajo que ellos hacen. Nosotros, nuestro proyecto apunta a forestar, pero no termina allí la forestación. Nosotros queremos forestar para ir preparando a los niños en la conciencia de lo que es el árbol. Con esto quiero decirte que estamos formando comisiones en las periferias de los barrios llevando algunos plantines para que los niños se vayan educando junto al plantín. Cuando ellos tengan la edad de ir al colegio primario o al secundario van a tener conciencia de realmente lo que es el árbol. Yo llegué a mi adultez sabiendo que el árbol era para hacer mesa, para hacer silla y para hacer algunos adornos. Y es todo lo contrario. Nosotros nos abusamos, tomamos el árbol para estas situaciones y el árbol es otra cosa. Es salud, es tierra fértil, es agua sin contaminación y es vida en total.